Insisto, yo conozco bien la gestión de emergencias, he estado cuatro años y lo que no sé, las personas que gestionan las emergencias, las personas que participan en la gestión de situaciones enormemente difíciles, son personas, no son bloques de hielo a quienes no afectan las situaciones enormemente dramáticas que vivieron esas personas. Y evidentemente tienes una responsabilidad, intentas gestionar una determinada situación, seguramente se podría haber hecho de otra manera. Hubieron errores, lógicamente. Seguramente, pero yo lo que veo en esas declaraciones son personas que están afectadas por la situación que están. Yo creo yo ayer leer y me corregirán ustedes, yo creo que se pidió disculpas por si alguna cosa pudiera haberse hecho de otra manera, insisto, o mejor. Pero de verdad que quien está gestionando estas cuestiones con acierto, con desacierto, como ustedes puedan valorar, opinable, valorable, se sufre por esas situaciones, se sufre enormemente.